El Teatro de la Ciudad, ubicado en el Centro Histórico, reunió a diputados, senadores, asambleístas, alcaldes, gobernadores, así como exdirigentes y líderes del Partido de la Revolución Democrática, para celebrar un año más desde su fundación, en 1989. En esta ocasión, las discordias y pleitos no se dejaron ver, fueron opacados por los afectuosos saludos y por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. El secretario general del partido fue el primero en hablar, no dejó pasar la oportunidad para lanzarse contra las reformas estructurales y hacia el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto traiciona a la patria, traiciona la letra de la Constitución, cuando en la forma y en su contenido, presenta leyes secundarias en telecomunicaciones y reformas energéticas francamente anticonstitucionales. Cautemo Cárdenas, fundador del partido y excandidato presidencial, tomó la palabra. Ahí se pronunció por un acuerdo para evitar una fractura por la elección interna de este Instituto Político. Este ambiente preelectoral, por lo que he podido conocer diversos compañeros de diferentes partes de la República, soplan vientos de fractura y de consumarse esta predicción, el futuro, al menos inmediato y el de mediano plazo, es el de un partido en declive, en achicamiento, una perspectiva de voto reducido en 2015 y en 2018, con el riesgo de acercarnos a la condición de un partido que no sea útil a causa alguna y a nadie, sea una persona o sea un colectivo. Yo respondería que nos encontramos más lejos que cerca de lo que nos propusimos y nos comprometimos a construir hace 25 años. Los principios no son una boda. Si la defensa de la soberanía nacional y la defensa de nuestros recursos naturales le resultan anticuados a los neoliberales, es mejor pasar por anticuados que se dieron que los 20 páginas. Jesús Zambrano fue el encargado de clausurar el acto solemne, donde se pronunció por una nueva etapa para convertirse no solamente en la principal fuerza de izquierda del país, sino convertirse en la principal fuerza política. Somos un partido indispensable e insustituible para la vida del país. Rumbo al 2015 y al 2018 debemos crear la correlación de fuerzas que haga posible la alternancia por la izquierda. Esta alternancia con un gobierno de izquierda sería lo que completaría nuestra transición democrática. Convenzamos a la gente de darnos su confianza y estoy seguro de que no le vamos a fallar. Hagámoslo por el bien de sus hijos y sus familias, que son nuestros hijos y nuestras familias. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez.